Saludos para todos. Otro cardenal acaba de levantar su voz denunciando la publicación de Fiducia Supplicants y está pidiendo que Tucho Fernández sea destituido. Estamos hablando aquí de un varón que lleva un mes sin decir absolutamente nada al respecto y en las últimas horas ha compartido su sentir. Estamos hablando del cardenal Zen. Creo que él es realmente el rostro público de la iglesia católica tanto en Hong Kong como en la China. Es el católico más conocido ahí en el lejano oriente. Y bueno, él ha salido condenando la publicación de Fiducia Supplicants. Recalca que antes de decir algo públicamente quería estar bien seguro de sus convicciones. Y él dice que definitivamente un sacerdote no puede bendecir a una pareja que no tiene la intención de seguir fielmente el estilo de vida prescrito por Dios. Y dice también que la declaración de Fiducia Supplicants enfatiza repetidamente la necesidad de evitar crear confusión, pero, y aquí cito textamente, las bendiciones que se promueven, de hecho, crearán confusión inevitablemente. La parte más fuerte de su declaración en las últimas horas tiene que ver en primer lugar con la denuncia a cualquier tipo de actividad sexual fuera de los marcos del matrimonio heterosexual. Así que él sigue diciendo que el marco creado por Dios para la intimidad es el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y número dos, él ha pedido que Tucho Fernández, el actual prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, argentino, buen amigo de Papa Francisco, él ha pedido que sea cesado, que sea destituido. Y voy a poner aquí una cita, la pantalla, dice Zen, según la verdad objetiva, ese comportamiento, está hablando ahí en el contexto del comportamiento arco iris, es un pecado grave y no se puede conducir a nada bueno ahora porque bueno está ahí entre comillas, porque Tucho Fernández en el documento dijo que las relaciones entre parejas del mismo género tienen elementos loables, dignos del Lord y tienen elementos buenos. Entonces aquí responde Zen diciendo no, ese comportamiento no puede conducir a nada bueno, nada bueno. Y aquí está la parte que está generando ahora controversia en el Vaticano. Dice, si el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, o en otras palabras, si Víctor Fernández, Tucho Fernández, define un delito grave como bueno, no estará cometiendo herejía, wow, menuda ironía, ¿no? El prefecto del Dicasterio es un hereje, el prefecto no debería dimitir o ser cesado, wow, wow. Otro cardenal pues, que está cansado de la putrefacción moral que ha entrado en la iglesia católica romana, y por cierto, os comento, que ayer, en su nueva homilía, el cardenal Müller ha vuelto a atacar abierta y públicamente la bendición a parejas del mismo género. Entonces podéis ver aquí que los propios católicos romanos están condenando el documento. Inicialmente, ciertos católicos decían que, bueno, son los protestantes los que están creando toda la confusión, y siempre están interpretando todo de forma negativa para dejar mal a la iglesia católica, pero estamos viendo que conforme van pasando las semanas, que no son los protestantes, de hecho hay pocos protestantes ya hablando de este tema, ahora solamente están hablando de la cuestión los católicos, y vemos no solamente a laicos, sino también a sacerdotes, a obispos, a conferencias episcopales y a cardenales, condenando fiducia suplicants y sus supuestas bendiciones en el nombre del Dios trinitario. Así que, bien fuerte, y una vez más, podemos observar que el gran mito de la unidad católica romana es un cuento. La iglesia católica romana está ahora mismo completamente dividida. Y la primera pregunta que nos tenemos que hacer ahora es, ¿qué debemos hacer? ¿Por qué? Pues yo hago este vídeo pensando en todos vosotros que me seguís desde la iglesia católica. Lancé una encuesta aquí el año pasado, y casi un 10% de mis seguidores se identifican con la fe católica romana. Y hago esta grabación pensando en vosotros, porque sé que aquí, que todos los evangélicos, bueno, ellos no necesitan este vídeo. Ellos entienden de sobra que la iglesia católica romana camina mal. Pero vosotros que estáis en Roma, vosotros que estáis en comunión con el llamado Santo Padre, vosotros necesitáis ver, necesitáis despertaros para ver la realidad de que la iglesia católica romana está abrazando una cosmovisión progresista. Es paganismo puro y duro. Son las palabras utilizadas por Cardenal Muller ayer en su homilía. Él llama este nuevo espíritu en la iglesia católica romana paganismo. Entonces mi palabra para vosotros es, uníos a la iglesia evangélica. Congregaos con nosotros. En nuestras iglesias predicamos sola escritura. La Biblia es nuestra suprema norma de fe y conducta. Y por esta razón no decimos amén a fiducia suplicans. No decimos amén a los decretos papales, a las declaraciones dogmáticas que van en contra de la Sagrada Escritura. Nosotros anunciamos la Biblia, la palabra de Dios, como suprema norma de fe y conducta. Y os animo a vosotros, si estáis aquí en Almería, si estáis en Andalucía, en España, venid a nuestras iglesias. Conoced nuestras congregaciones. Seguid nuestras predicaciones en las redes. Y luego entrad, congregaos con nosotros para poder recibir la verdadera palabra de Dios. Yo creo que lo que está pasando ahora es más que evidente. Es más que evidente que la iglesia católica romana está siendo sacudida de forma violenta. Y yo entiendo que esto está dándose para que muchos se espabilen, se pongan las pilas, y se den cuenta de que dentro del Vaticano no está la verdad de Dios. Y me alegro de que haya personas todavía ahí, con cierto temor del Señor, que personas que tienen convicciones verdaderas de parte de la Escritura. Y mi súplica es que si tú eres uno de esos, te pido, te suplico, te ruego que salgas de Roma, que te unas a la iglesia evangélica, y que celebres el evangelio apostólico que llevamos predicando desde hacía dos mil años. La iglesia católica se separó del evangelio apostólico en pleno siglo XVI, en el concilio de Trento, cuando anatemizó el evangelio apostólico. Y ahí la iglesia católica definitivamente apostató de la fe evangélica. Perdió el rumbo. Pero la iglesia evangélica sigue predicando el mismo mensaje, la misma palabra que hace dos mil años, que Cristo crucificado y resucitado es el todo suficiente Salvador. No hacen falta otros mediadores. No tenemos que orar a la Madre de Dios, no tenemos que orar a Santa Ana, no tenemos que intercederle a los ángeles ni a los santos difuntos. Cristo es suficiente. Cristo es el sacerdote perfecto, y en Él, consumado, está nuestra salvación. Queridos amigos católicos, tomad nota, tomad nota de lo que está pasando dentro de vuestra iglesia. Y salid, salid, buscando buenos pastos en la iglesia evangélica. Hago este video por amor a vosotros, deseando, deseando que de alguna forma sirva, para que podáis uniros a la fe evangélica y disfrutar de la libertad de creer en Solus Christus. Él es el Salvador, Él es el mediador, Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Y Él es todo suficiente. Amados, un abrazo bien fuerte. Desde Amaría, en el amor de Cristo, y acabamos diciendo como siempre, Soli Deo Gloria. Amén y amén. Hasta luego.